Mujeres de familia, la belleza, la belleza Educación, compromiso, inclusión. De eso se trata la siguiente historia. Bueno, Mica, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Bienvenida a la ciudad de Córdoba, desde Buenos Aires. Sí, recién llegaditos estamos. Mica, contanos cómo llega tu vida el canotaje. Bueno, yo canotaje vengo haciéndose 10 años, que venía, empecé remando, o sea, por el día de los humedales, empecé por la parte más ecológica. Y después, hace 5 años, empecé en el club de remo. Empecé como una actividad de fin de semana. Y después me fui enganchando y trabajo ya en la Municipalidad Pilar, en el área de discapacidad. Empecé a meter, me puse a estudiar para comer de terapéutica, para tener más herramientas, para trabajar con chicos con discapacidad. Y empecé la escuela con dos chicos y ahora ya tengo 24. 24. Sí. Incluir el canotaje a la discapacidad. ¿Cómo fue ese trabajo? Fue ir viendo también primero ver qué tipo de discapacidad, porque no es que, bueno, que tenga determinada discapacidad. Ya tenemos tanta discapacidad física como mental, tenemos chicos con síndrome de Down, chicos que tiene, bueno, un chico que tuvo un accidente hace 10 años, le robaron, lo tiraron del puente y quedó en silla rueda. Y me fui conectando por alguien del barrio que me dijo, bueno, que este chico está en la casa del cerrado, lo fuimos a buscar y, bueno, que estaba en la silla, pasó al agua y fue como un cambio. Me imagino. Y al día siguiente le digo, hey, ¿te gustó la clase y que vas a volver? Me dice, sí, profe, seguido, o sea, hago por mí. Y fue, mmm, 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 me alegró. Tengo que estar fuerte, dijiste. Obviamente como por WhatsApp, largue el lagrimón y seguimos. Entonces, bueno, eso es como que cambia. Después chicos, también que estaban en silla rueda, sentir el agua, otra sensación. Chicos que habían nacido ya, digamos, con problemas físicos, nada, sentir el agua y estar así como que libres. Entonces eso es como que me da más ganas de, no sé, de seguir con los chicos. Se fue dando como que el grupo, yo tengo ya martes y jueves, que la mayoría son con retraso moderativo, algunos tienen paredes y cerebral. Y nada, y con los chicos lo que sí hacemos, quién sabe contar. Juli, ¿cuántos somos? Juli nos cuenta, entonces Juli y otra chica los chalecos van a buscar. Después otros chicos que tienen más fuerza van a buscar los botes. Y otros sí, entonces tenía actividad con todos. Y había uno, Jorge, que tiene, bueno, tiene paredes y cerebral. O sea, no puede quedar separado solo. O sea, tenés que sostenerlo. Y digo, ¿qué hacía con él? Bueno, Jorge, la voz de mando. Entonces, cada uno tiene uno suyo. Y cuando vienen chicos nuevos, ellos agarran, van y explican. Quique va con chaleco, si no al agua no entras. Me imagino, amiga, que debe ser muy gratificante. Primero, ver el avance de cada uno de los niños y de los adolescentes, ¿no? Y por otro lado, ver cómo las mamás se sienten orgullosos de cada uno de los avances que lográs vos. Con tus palabras, con tu apoyo, con tu vocación, ¿no? Sí. Cuando decimos, cuando cumplimos un año, yo les dije, bueno, les voy a enseñar, vamos a hacer como hacemos las clases. No piensen que yo no hago nada. O sea, es que los dejo que vayan haciendo. Un momento, miro, y estaba la mamá de Juli poniendo el chaleco. Le digo, Juli, ¿vos le pediste a mamá que te ponga el chaleco? Y Juli te habló bajito. No. Entonces, ¿qué hace mamá acá? No, mamá, sí, bueno. Y aparte, siempre es, no solamente, bueno, remamos y ya está. Remamos en doble, se nos ha abierto. Y bueno, digo, siempre en equipo, el de atrás, la bici, el de adelante. Ayudamos si no puedo remar. Nadie se re de nadie. Porque todos tenemos algo. Bueno, ya quedó como el circo de Mica, en realidad. O sea, cada uno tiene algo, entonces como que no es una cosa que... Mica, gracias por el trabajo que haces con estos chicos. Ojalá se replique por esa vocación, por esa entrega. Y felicitaciones a los pollitos. Bueno, gracias. Gracias. ¿Tenés alguna historia para contarnos? Envíanos un mail a historiasdemujeresTV.com Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas. Y mostramos. ¡Bien! ¡Bien!